Muchas gracias, profe. Con gusto. Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la semana 6. Técnicamente está la clase número 11 del 23 de marzo. Y, bueno, hoy particularmente vamos a empezar con series de Taylor. Antes de colocar la presentación y para efectos de esta grabación, por Telegram yo he subido este archivo que lo generó mi compañero Alexander Borbón en el tema de funciones. Lo pueden encontrar en GeoGebra. Eventualmente es de su autoría. Y lo que me interesa es que es un archivo que les permite visualizar y contrastar lo que vamos a ver el día de hoy, que son series de Taylor. Yo no voy a cargar el archivo en PowerPoint como usualmente lo he hecho porque, bueno, la función como tal, no sé, no me quiso funcionar ayer, pero además es un archivo muy pesado. Entonces, si gustan, ustedes pueden visualizar esto mientras explico. Este, eventualmente, este, por aparte, ¿verdad? Puede ser en el celular. Entonces, como les digo, en el archivo de Telegram viene este archivo. Les explico para los que acaban de ingresar. Este es un polinomio de Taylor. El objetivo de hoy es utilizar las series de potencias para modelar las series o para modelar funciones que usualmente conocemos. Por ejemplo, aquí yo tengo donde dice función e a la x. Ahí lo único que escribí fue la letra e, el techito, ¿verdad? Y la x, bueno, es el símbolo para elevar. Y técnicamente se construye la función que está de color verde. Aquí cuando n vale 1, nada más para que les quede claro, entonces tengo un polinomio de grado 1 que pasa exactamente por el centro, que aquí en este caso va a ser 1. ¿Van que el centro yo lo puedo cambiar? En realidad es un valor sobre el eje x y la función como tal asociada a la x, pero particularmente el centro nos va a decir cuánto nos movemos y así determinar lo que hemos visto como el intervalo de convergencia. Entonces, la idea de esto, ¿qué es? Bueno, yo me voy a dar un polinomio, me voy a dar un polinomio, bueno, una función, y me va a interesar para esta función encontrar técnicamente un centro o darnos un centro y construir un polinomio de un grado infinito que se aproxime o que modele la función. La teoría de esto es eso, polinomios infinitos y cada vez que yo aumento el grado, ¿ves? Entonces, lo que vamos haciendo es que nos alejamos del centro y vamos mejorando la aproximación a la función que sea la x. Vean que aquí tenemos un polinomio de grado 16, pero vean que ese polinomio de grado 16 casi que pasa por toda la función, pero vean que aquí donde tengo el mouse todavía tengo cierto error, o sea, ya aquí se comete error, la función verde y la azul no están una encima de la otra, entonces se produce un error, una diferencia que era lo que hemos estado hablando. Y eventualmente yo puedo manipular el centro para darme cuenta que voy a tener otros polinomios y mejores aproximaciones al respecto. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver el día de hoy para que ustedes se lleven esa idea para la casa, para sus mentes sobre todo en realidad. Bueno, aquí tengo e a la x, pero por ejemplo podríamos pensar en la función seno de x y este, vamos a ver, aquí es sin, como me lo tienen color rojo es sin de x, vamos a ver si es eso. Ajá, por ejemplo, aquí tengo la función seno de x y lo que quiero que vean es que técnicamente estoy en cero y tengo un polinomio de grado 1, pero conforme aumento el grado, observen que lo que estoy haciendo es que estoy logrando construir un montón de polinomios que pasen a través de la función y la idea es evitar o la idea es cambiar los senos, los cosenos, las tangentes, arcotangentes, funciones trascendentes en las que están en color azul que son en realidad los polinomios de Taylor y cuando tiene infinito pues vamos a hablar entonces de las series de Taylor propiamente. Ok, chicos, no sé si tienen idea sobre la visualización, solamente la visualización, el contenido ahorita lo abordamos, pero no sé si tienen alguna duda de lo que vamos a hacer entonces. Ok, muy bien, entonces vamos a abrir la presentación y como les dije el archivo está en Telerand, ahí pueden utilizarlo para verificar o construir otra serie de funciones. Muy bien, ahí están viendo ya el archivo, chiquillos. Sí. Muchas gracias, muy bien, entonces, este, ay, se me perdió el lápiz, aquí está. Entonces, bueno, como les digo, estamos en semana 23 y ya les expliqué la parte visual y más importante. técnicamente es construir polinomios infinitos que pasen a través de nuestra función con un centro dado. Entonces, vamos a, para poder entender esto, vamos a hablar de, primero, la derivada integral de una serie de potencias y luego nos vamos a dedicar a hablar de la serie de Taylor que fue ya lo que les conté el final de la clase. Bueno, ya les hice el spoiler. Pero bueno, es que ocupaba hacerlo porque el archivo es muy, muy pesadillo. Bueno, entonces, técnicamente, hoy vamos a ver series de Taylor, los polinomios de Taylor como tal, los veremos en la próxima clase y vamos a ver esto. Como que los dejé así y al revés, pero bueno, ya el jueves terminamos la materia del primer parcial. Muy bien, ya lo que vamos a ver entonces en este ratito que ya contemplamos el dibujo que ustedes vieron, nosotros nos interesa ver que las series de potencias convergen o tenían tres posibilidades, perdón, tenían tres posibilidades, bueno, que solamente convergieran en un punto, que convergieran y tuvieran un radio infinito o que tuvieran un radio de convergencia R y por lo tanto un intervalo de convergencia. Entonces, sabemos que podemos definir como una función una serie de potencias siempre y cuando el conjunto A era el intervalo de convergencia, digámosle que en el mayor de los casos fuera concebible y se pueda definir de esa forma. En este sentido, como lo que tenemos es un polinomio, resulta y sucede que en el interior, no los extremos, solo en el interior podemos definir entonces una función continua. Esta función continua por diferentes propiedades y que tal vez no están todas contempladas en este curso, se pueden ver que son derivables e integrables. Entonces, resulta y sucede que yo podría tomar esta función que es la serie de potencias y la puedo derivar y la puedo integrar, pero la integración no se hace obviamente como una integral impropia, perdón, como una integral ¿cómo se llama? Una integral indefinida, sino que la hacemos definida desde un valor C hasta un valor X. En este caso, el valor C muy importante va a ser el centro, el centro de convergencia. Entonces, prestarle atención a ese detalle. Además, vean que las series obtenidas por diversión e integración poseen el mismo radio de convergencia. Este teorema nos garantiza todo esto, igual no lo estamos demostrando, pero siempre hay que probar los extremos, no se les olvide eso, porque el interior no cambia, pero los extremos sí pueden quedar por fuera o dentro dependiendo del estudio que estemos haciendo. Perdón, muchachos. Muy bien, vamos a analizar esto con un ejemplo donde vamos a ir a la práctica y nos decidimos por hallar los intervalos de convergencia de la integral, de la integral, aquí es uno, chiquillos, perdón, aquí es uno, bueno, no, mentira, que me acordé, es que aquí es 2n factorial, 2n factorial, y se me olvidó. También se puede hacer con uno, pero bueno, hagámoslo de esa manera. Entonces, hallar los intervalos de convergencia de la integral de 0 hasta x de f de t y la derivada donde la función que tenemos es esa que está ahí. Bueno, para poder hallar los intervalos de convergencia, si ustedes le dan una serie de potencias, recordamos que ocupamos encontrar el radio, el radio de convergencia. Entonces, ¿tiene factorial? Sí, es que si le dejo el 0, este, se me indefine, que está 2 por 0. Entonces le pongo el factorial y así no hay problemas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, chiquillos, es determinar el radio de convergencia. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el radio? ¿cuál es el intervalo de convergencia? El intervalo de convergencia de f, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es esa, ¿yo quiero o debemos conocer el intervalo de convergencia? Porque el teorema anterior nos dice que la integral y la derivada preservan el intervalo de convergencia de la función que me den. Pero bien, yo no lo tengo, nada más yo tengo una serie, una serie que supuestamente debo determinar su intervalo de convergencia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Habían varios pasos con que yo lo había explicado. Vamos a, y habían dos métodos para encontrar el intervalo de convergencia. Entonces, recordamos, vamos a aplicarlo como paso número uno. No me acuerdo si lo hice así en la clase pasada, pero no importa. Paso número uno. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es denotar por a sub n, insisto, voy a hacerlo de una de las formas. Voy a denotar por a sub n este, ah, bueno, no, hagámoslo con el teorema dos, es más sencillo. Entonces, paso número uno. Recordamos que tenemos una fórmula para encontrar el radio de convergencia. ¿Se acuerdan? Era r es igual al límite cuando n tiende a infinito y era ¿cómo era, chiquillos? A sub n entre a sub n más uno o era al revés? A sub n más uno entre a sub n. No sé cuál, es que había uno que era al revés o al otro. Sí, ese es al revés. O sea, como lo tiene al revés. Ok, muy bien. Eso es lo que tiene que ver. Yo me acordaba del otro, del de la C, del de la, el criterio de comparación directa al que me acordaba. Exacto. No, aquí lo voy a usar de una vez. Ah, no, el de comparación. Sí, directa. Ajá, correcto. Aquí voy a usar el de una vez, voy a usar la segunda forma porque el xn está solito, no hay un xn, x a la n más uno o no hay un x a la 2n más uno. Si no viene así, usan la forma uno siempre. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí está feo ese exponente. Pero como aquí el exponente viene con n, entonces voy a usar la forma dos. ¿Cuál es aquí? Forma dos. De acuerdo con lo que expliqué en la clase. Pero este, se paga un precio, a uno se confunde. En la forma uno era este arriba y este abajo. En la forma dos que es esta, es el a sub n y abajo el a sub n más uno. Entonces para que se hagan una fichita ahí en casa. El que yo decía era el criterio de la razón que era al revés. Ajá, el criterio de la razón es al revés. Comparación del límite no tenía nada que ver. Ajá, correcto. Mira, comparación. Exactamente, era el de comparación, ¿verdad? Entonces, pero no se asusten, ¿verdad? Estoy usando una de las formulillas. Muy bien, entonces dice que r va a ser el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n. Aquí yo no lo saqué, digámosle que lo voy a hacer aquí rapidito. Y ustedes ahí lo van a ver. El a sub n es lo que no tiene el x sub n. El a sub n es 3 a la n entre 2 n factorial. Entonces, técnicamente aquí tendríamos 3 a la n entre 2 n factorial por a sub n más 1. El consecutivo de este amigo que está por aquí. Entonces, recordamos que el consecutivo significaría darle vuelta a esto, pero en vez de ponerle n, pues vamos a poner n más 1. Entonces, y aquí en vez de tener 3 a la n, vamos a tener 3 a la n. ¿Y qué pasa con el y por qué no ponemos el x a la n? Ah, porque en la fórmula no se ocupa. Digámosle, en el teorema, no me acuerdo cuál, no es necesario colocar el x a n con la forma número 2 de hacer esto. Entonces, no hace falta. Si usted quiere, también lo hace por el criterio del cociente y te va a salir lo mismo. No hay ningún problema. No pasa nada, chicos. Vamos a ver. Entonces, vean que aquí me queda límite cuando n tiende a infinito. No hay ningún menos. Pero es una pregunta. Ajá, dime. El exponente, digo, el factorial de la derecha no debería ser 2m más 2. Ah, sí. Sí, correcto. Este, vamos a ponerlo. Sí, es que no lo distribuí y aparte que se ve feo, tiene razón. Voy a ponerlo de una vez. Así verá, más bonito. Muchas gracias, mi estimado. Vamos a hacerlo así. Ustedes están violentos hoy. Bueno, ya sigamos con la idea, ¿verdad? Cualquier cosa me detengo o hacemos una explicación. Muy bien, entonces, aquí me queda 3 a la n entre 2n factorial. Vean que ya no hay valor absoluto. Y me está quedando 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Ahí hago el desarrollo que ya ustedes, como les he contado, como es la historia. Muy bien, entonces, observen ahí lo que pasó. Esto es un 2n más 2, porque yo escribo muy feo. Ay, Dios mío, estoy cambiando de voz la adolescencia. Bueno, entonces, técnicamente, chiquillos, ahí lo único que hice fue trabajar lo que ya hemos hecho. Vean que hay cosas que ya estoy como mintiendo, las estoy haciendo un poco más rápido, pensando en que, digamos, uno puede minimizar la cantidad de pasos en el desarrollo. Entonces, al final vean que el 3n se cancela, observen que el 2n factorial se cancela, y vean que me está quedando que r es el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 2 por 2n más 1. Pero, ¿qué pasa si yo saco ese límite? 2 por infinito más 2 infinito. 2 por infinito. Ah, bueno, excelente, infinito. Y entonces, uno se asusta, pero eso es muy bueno porque eso quiere decir que el intervalo de convergencia es el conjunto de todos los números reales. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el intervalo de convergencia, convergencia, voy a poner esta anotación, el intervalo de convergencia va a ser r. Es decir, no tenemos extremos. Es por felicidad. Una pregunta, ¿y el 3 del denominador? Eso es lo que iba a decir. Ay, se me olvidó, se me olvidó, qué feo, pero infinito es más poderoso, entonces ya no pasó nada. Decían, profesor mío, es para ver si ponían atención. Muy bien, muchas gracias, qué bueno, qué bueno, chiquillos, excelente. Muy bien, entonces, todo bien hasta aquí. Vean que esto es una forma, y yo dije, la clase pasada que era la forma 2, por el teorema no me acuerdo cuál, pero si lo quieren hacer con el criterio de la razón, entonces, también les va a salir que el radio es infinito, no hay ningún problema. Aunque, estaría al revés la división. Sí, creo que va a dar cero, entonces, ya ahí tendríamos problemas. Muy bien, entonces, chiquillos, ya sabemos que, por lo tanto, el intervalo de convergencia es R, quiere decir que, ya podemos derivar e integrar esto, que era lo que nos dice el teorema anterior, y va a preservar el intervalo, entonces, de ahí sigue siendo todos los reales. ¡Qué felicidad! Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y quiero que lo vean aquí en color azul. Entonces, si yo le calculo la derivada a la función, significa que yo quiero sacarle la derivada a la serie de potencias. Entonces, yo quiero sacarle la derivada de esta cosa. Uno se asusta, porque más que todo es la primera vez, y para todo uno se asusta la primera vez. Entonces, técnicamente hay que derivar esa cosa, pero vean que ahí no tienen que derivar ni el 3 a la n, ni el 2 a la factorial, no. Ustedes, lo único que van a derivar cuando vean esto, se concentran en la letra x, ahí la que estoy pintando en amarillo, todo lo que tenga el x y su potencia, nada más. Entonces, ¿qué ponen después del igual? Van a dejar la serie, van a dejar la serie desde n igual cero hasta infinito, los contadores no cambian, dejan el 3 a la n, dejan el 2 n factorial, y aquí, después de esto, lo que pinté en amarillo, ahí sí les colocan el apóstrofe de que van a derivar, o usan la notación de Leibniz, ¿verdad? que era aquella fracción con el d y el de x, ¿verdad? hay varias formas, depende de cómo lo hayan visto en derivar, eso no importa. No me gusta mucho la notación de Leibniz, sí, es muy larguísimo, intimida un poco, exactamente, entonces usas el apóstrofe, no hay ningún problema, y ahí chiquillos, ¿y cuál es la derivada de x a la n? No me asusten, no se la saben, ¿cuál sería la derivada de x a la n? ¿cuál sería de x a la n-1? Exactamente, ya, ya la derivaron, ¿vio qué fácil? ¿vio qué fácil? ¿chequillos? Obviamente que uno lo trata de escribir como una sola fracción, pero vean que la derivada al final va a ser n a veces uno se lo piensa porque como n es ajá, como n no es constante, no se lo piensa. Sí, claro, claro, ya te entiendo, por supuesto, se le genera como ese enredo, yo iba a decir n, x a la n, pero dije, no, n no es una constante, pero exactamente, entonces, ¿cómo sabe uno que sí funciona así? Aquí hay que hacerle caso mientras tanto el teorema, es que hay toda una situación de fondo, obviamente, y llámosle que uno aquí en clases no le da chance de hacer todo, toda la explicación de por qué esto funciona, pero ustedes me creen, llámosle que en este momento ustedes me creen, ¿verdad? Igual les puedo pasar algún link, si alguno quiere, ¿verdad? De cómo sale todo esto, pero sí, es una cosa engorrosa, pero engorrosa, pero por el momento solamente lo que quiero que se convenzan es que derivar una serie implica derivar término a término y la derivada de término a término es un polinomio, entonces, al final lo que quiero explicarles es que derivar una serie es derivar solamente lo que tiene la letra X, ¿estamos de acuerdo? O, bueno, la letra con la que esté definido el criterio de esta función. Ah, es porque la N va a ser una constante en cada término. Ajá, la N es una constante en cada término, excelente, eso es lo que está pasando. Muy bien, este, dudas, dudas chiquillos, obviamente que hay una cosa de fondo, pero ustedes garanticen por el teorema que pueden derivar, nada más derivan lo que tiene la X a la N, lo vamos a usar mucho, ¿verdad? Entonces, para que le presten atención. Muy bien, este, ok, ahora, lo que vamos a hacer es calcular la integral, ¿ven que la integral se va a hacer en cero porque teníamos que era el centro? Hay casos donde uno puede trabajar fuera del centro, lo que importa es que la integral esté definida en el intervalo, en el intervalo de convergencia, pero como aquí es R, no hay ningún problema, es decir, podemos definir la integral de cualquier sentido, ok, pero vean que siempre es de C hasta X, o de 5 hasta X, o de 6 hasta X, la idea es que no salga más constante que así, si trabajamos con integrales indefinidas, ¿verdad? Entonces, bueno, vámonos para el otro lado, no sé si están copiando, no sé si, si tienen duda hasta acá. Yo lo tengo, me captura. Ok, entonces, vámonos al otro lado para calcular la integral. Entonces, voy a calcular la integral de cero hasta X de la serie desde N igual a cero hasta infinito, se me olvidó que era más 3 a la N, así, 3 a la N de X a la N entre 2N factorial. Entonces, aquí, muy importante, le vamos a colocar un DT, ¿por qué le colocamos un DT? Bueno, se le coloca un DT porque observen que aquí la función, este, ah bueno, la X se cambia por T, ¿verdad qué es? La función evaluada en T y se le coloca un DT. Entonces, me devuelvo acá y aquí para que todo funcione, la letra X la cambié por una letra T por la forma en que se define lo que yo quiero integrar. Voy a colocarle color verde para acordarnos que la X se cambió por una T y estoy integrando de cero hasta X, ¿estamos de acuerdo? Muy importante. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula esa integral? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la parte práctica de este cálculo? Dicen, usted, nada más deje la serie, deje que la serie es en cero, deje que siga infinito, deje el T a la N y el 2 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 a la N y solo vas a integrar el T a la X el T a la N con el DT. Entonces, aquí voy a cambiar de color nada más para que me sigan la idea. Entonces, al final, vean ahí, chiquillos, que lo que estoy haciendo es solamente integrando lo que es la variable, la letra que sea diferente de la N, valga la redundancia. Entonces, hay que integrar el T a la N. Muy bien, ¿cuál sería la integral del T a la N? ¿Cuál sería la integral? Si yo integro T a la N, ¿cuánto sería? T sobre N a la N más 1. T sobre N entre N más 1, ¿sí? No, 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 al revés. T sobre N a la N más 1. A la N más 1, ¿sí? De hecho, el más 1 va a los dos, ¿no? Los unos van los dos. ¿Por qué? Recuerden que la integral de X a la 3 es T a la 4 sobre 4, ¿ah? Ah, sí. Entonces, siempre hay que sumarle una unidad. Entonces, como es T a la N, sería N más 1 entre N más 1. Muy bien. No hay problema. La idea de esto es repasar un poco cómo se integra. Y esto está evaluado de 0 hasta X. Muy importante, ¿verdad? No se les olvide. Porque vean que ahí tengo un 0 y un X. Entonces, quiere decir que me va a quedar la serie desde N igual 0 hasta infinito de 3 a la N entre 2N factorial. Y aquí me va a quedar X a la N más 1 entre N más 1 menos 0 a la N más 1 entre N más 1. Pero la parte con el 0 pues se va a desechar. Y al final, entonces, lo que nos queda es la serie de 3 a la N entre 2N factorial. Aquí me queda X a la N más 1 entre N más 1. Y listo. Vean que se integra igual. Técnicamente no estamos haciendo nada del otro mundo. Bueno, aparte que tiene una serie. Pero quiero que vean que yo pude integrar y yo pude derivar sin ningún problema. Pero vean que es de 0 hasta X. ¿Dónde 0? Este fue el centro o el centro de convergencia. Bueno, sí, el centro de la serie de potencias porque convergencia es un poco sobredimensionado, dirían algunos profes. Observen aquí, chiquillos, que en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, de los dos casos vistos, o sea, en la derivada en la integral derivada e integral e integral, el intervalo de convergencia sigue siendo el mismo. El intervalo de convergencia de convergencia es R. Y no hay que analizar extremos, pero puede suceder que cuando yo integre un extremo quede por fuera, más bien si yo integre el extremo habría que quitarlo. Pero bueno, en este ejemplo no se dio el caso, ¿verdad? Porque el intervalo era todos los reales, entonces no hay nada que estudiar en los infinitos. Entonces, bueno, técnicamente esa es la primera parte que vimos hoy. Fue un poco rápido, pero insisto, una serie ustedes la pueden derivar o la pueden integrar. Ese es el meollo del asunto. Y ya les di las técnicas o las ideas primarias de cómo se hace. Integren la variable y cuando integran utilizan una variable diferente de la letra T. Hay algunos profes que lo hacen como indefinido y obviamente solamente dejan la letra X. Pero bueno, digámosle que este es el sentido más formal de la situación. Chiquillos, no sé si tienen dudas, algún comentario, pregunta. bueno, me devuelvo por acá. Ajá, no, eso ya lo vimos. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, este, o me escriben ahí por el chat como ustedes quieran, entonces voy a pasar a lo que vinimos, lo que les enseñé al inicio, ¿verdad? Antes, cuando empecé la grabación y a los que estuvieron previamente antes. Resulta y sucede que todo esto de integrar o derivar una serie es para poder tener, es para poder tener los insumos necesarios para lo que es el siguiente teorema. El teorema que nos habla primero, la definición 22 y el teorema 26 que es el más importante o comulga con todas las cosas que hemos tratado de estar presentando para esta primera parte del curso. ¿Qué es lo que nos hablan de la serie de Taylor? Entonces, bueno, la definición, la primera definición nos dice que si yo tengo una función y yo tengo un valor en el dominio de esta función, decimos, y vean qué fuerte, bueno, qué fuerte, yo soy como un compañero, pero bueno, vamos a explicarlo así, decimos que F admite un desarrollo en serie de potencias, uy, me pasé aquí, este no es, voy por atrás, decimos que F admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de X igual C, entonces el nombre, F admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de C, si existe una sucesión y un R, es decir, un radio, tal que para todos los valores de C menos R o C más R, es decir, C, o que se cumpla que X es menor que C, que R, perdón, dado ese centro de convergencia, se tiene que esta serie, la serie de potencias que hemos estado trabajando, converge absolutamente a F de I, y cuando hablamos de convergencia absoluta, no es solamente el valor absoluto como tal, sino que propiamente la definición nos dice que la función como tal se puede explicar como una serie de potencias, es decir, una función la puede igualar a una serie y al revés, una serie la puede igualar a una función, entonces esta definición es muy importante porque nos dice que la naturaleza al final de cuentas de cualquier función de las que hemos conocido en los cursos anteriores se traduce en una serie de potencias y cualquier polinomio en realidad es una serie de potencias, nada más que a partir en adelante son ceros, dime. Eso es por ejemplo lo que decía cuando decía que son de la misma cuando dos funciones que son de la misma naturaleza. No, es parecido, pero digamos que en otro contexto, digamos que son, que se pueden reescribir, tal vez es la palabra más adecuada. Redefinir una función. Ajá, sí, redefinir no porque mantienen el mismo. Yo he visto que por ejemplo estar tratando de aproximar Pi como una, expresar Pi como una, una serie, como una serie, como una serie convergente. Ajá, y se puede hacer, de hecho, esto es lo que vamos a ver. Había visto un meme que por ejemplo en Estados Unidos lo habían hecho una serie más compleja y que solo en el estado de Nevada lo habían hecho diferente. Sí, claro, no, es una cosa increíble. De hecho, eso, estudio de Pi, hay un montón de aproximaciones y bueno, hay gente, hay gente que trabaja, ¿verdad?, en cómo encontrarle la mayor cantidad de decimales, pero es todo una, todo un hobby, ¿verdad?, a veces. Muy bien, entonces vamos a ver si me entienden este teorema. Vean, este teorema, el 26, yo lo podría trabajar en la práctica de una vez, pero quiero que me entiendan por qué los coeficientes tienen esta forma. El teorema 26 dice que si yo tengo una función que es n veces derivable, en realidad lo que se ocupa es que sea infinitamente derivable en un punto o en un valor c. Entonces, el teorema nos dice que si f admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de c, resulta y sucede que los coeficientes que estaban acá van a tener esta estructura, van a tener esta forma. Y vamos a decir que fn de c denota la enésima derivada de esta función. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar con el teorema? Queremos probar que resulta y sucede que la serie de potencias que va a permitir escribir una función adecuadamente como un polinomio o como lo que vimos en la imagen, los a sub n, en realidad, el descubrimiento que vamos a hacer es que son la derivada enésima en c entre n factorial. Y a esto se le llama una serie de Taylor, porque Taylor fue el matemático involucrado en ese sentido. los teoremas no hace falta aprendérselos por el número, sino tener conciencia sobre el orden en que los llevamos. Nada más que yo les hablo teorema igual o teorema igual porque técnicamente no les tengo un nombre. Es como no tiene nombre entonces le ponen un número para diferenciarlo. O podemos llamarlo teorema de la serie de Taylor, podría ser. Exactamente, o teorema de la serie de Taylor. Entonces, si les pongo así en algo, teorema de la serie de Taylor es esto que estamos viendo. Entonces, chiquillos, vamos a ver o quiero que, vamos a ver, voy a intentar explicarles qué es lo que está pasando con este teorema. Usualmente nunca lo ha habido, pero lo voy a intentar hacer para que ustedes digan no, no, eso no es mágico, ¿verdad? Entonces, que técnicamente vean una idea de lo que pasa. Entonces, veamos, ¿qué vamos a hacer para explicar la serie de Taylor? O sea, para que ustedes me entiendan qué es lo que sucede. Entonces, técnicamente yo me doy una función en un intervalo de convergencia que funcione. No estoy hablando del intervalo de convergencia, pero vamos a suponer que va a funcionar. Esta función va a ser una serie desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x menos c a la n. Entonces, si yo la desarrollo, es decir, no la veo como serie, resulta que es eso que está aquí. ¿Todos de acuerdo, chiquillos? Fíjense, a ver, f de x, si yo la desarrollo, es a sub 0 más a sub 1 por x menos c más a sub 2 por x menos c al cuadrado más a sub 3 por x menos c a la 3 más a sub k por x menos c a la k. Muy bien, les voy a hacer una pregunta a ustedes y voy a borrar. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Si yo derivo esto, es decir, yo derivo esto, ¿qué pasaría si yo derivo eso? Vamos a ver, la derivada de una constante, la derivada de la sub 0, ¿cuánto sería? la sub 0 es una constante, eso puede ser un 3 0, muy bien, entonces si yo derivo esto se hace 0, muy bien, y si yo derivo esto, ¿cuál sería la derivada de x menos c? 1, 1, ¿verdad? ¿Y quién sobrevive? Nada más. La derivada me ha visto un meme de ese, de que el capítulo, que ahí no me acuerdo que Iron Man era una constante y al final derivada, no, o era Spider Man, y no, que luego que la integral, que lo puedo explicar integral y que se desaparecía Iron Man y que la derivada era como se llama Infinity War y la integral en game. Ah, bueno, no se preocupe, ahí me lo comparte, Carlos, al final el que siempre sobrevivía era Capitán América. Ok, Carlos, muy bien, ¿y cuál es la derivada de esas chiquillos? Tengo A sub 2 por X menos C al cuadrado. Vean que si yo lo derivo, esto va a ser 2 A sub 2 por X menos C. Si yo derivara esta, me va a quedar 3 A sub 3 por X menos C a la 2 y en particular, si yo derivo esta, va a ser A sub K por K por X menos C a la K menos 1. Entonces, observen que esa sería la derivada de esa expresión. Particularmente, si yo derivo esta, entonces solamente tengo que derivar el X menos C a la N. Entonces, la fórmula de esto sería N por X menos C a la N menos 1. Entonces, quiero que le presten atención que eso es exactamente lo que vamos a tener en la siguiente animación. Entonces, en la siguiente animación tenemos que sucedió eso. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de mi parte sí, pero no sé si hay... Sí, claro, no, ahí prestenle atención. Esta parte traten de no copiarla, sino de entenderla. ¿Estamos de acuerdo? De entenderla para que les quede claro, porque yo quiero que vean lo que va a pasar. Muy bien. Ahora yo voy a sacar la segunda derivada. Voy a sacar la segunda derivada. Vamos a ver. ¿Cuál sería la derivada de esta constante de a sub 1? A sub 1 es una constante, es un 5, un 6, un 7. Sí, muy bien. Entonces, si yo derivo esto, esto va a ser 0. ¿Cuál va a ser la derivada del 2 a sub 2 X menos C? Es decir, la derivada solamente del X menos C. Y 1. 1. Entonces, solo queda el 2 a sub 2. Muy bien. La derivada de este bicho del X menos C al cuadrado, ¿Cuál creen que sería? Es, me explica por 2. Ajá. No lo voy a multiplicar. Muy bien. Entonces, voy a hacer 3 por 2. No lo voy a multiplicar para que vean X menos C. Nada más. Y al final, la derivada de esto va a ser K por K menos 1 por A sub K. Y aquí voy a tener X menos C y aquí voy a tener K menos 2. ¿Ok? Fíjense en, a ver, para que le presten atención a eso. Entonces, cuando saco la segunda derivada, significa que si yo derivo esto, me va a quedar el A sub N, el N por N menos 1 y X menos C a la N menos 2. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es la misma fórmula, pero en vez de letra N voy a tener letra K. Entonces, esto, que es la segunda derivada, técnicamente fue lo que ya yo les coloqué ahí. Vean que es 2 por A sub 2, 3 por 2 por A sub 3, X menos C, 4 por 3 por A sub 4 por X menos C al cuadrado, más K por K menos 1 por A sub K por X menos C por K menos 2. ¡Ay, qué montón! Muy bien. Prestenle en atención a lo que va sobreviviendo en cada derivada. En la primera derivada tenemos por constante el A sub 0. En la primera derivada tenemos por constante el A sub 1. En la segunda derivada tenemos por constante el 2 por A sub 2. Muy bien. ¿Qué pasa si saco la tercera derivada, chiquillos? Tercera derivada. Es decir, vuelvo a derivar esto. Vamos a ver. ¿Cuál sería la derivada de este bicho del 2 a sub 2? De 0. De 0, ¿verdad? ¿Y la derivada de esto? 1. 3 por 2 por 1 por el A sub 3. Muy bien. ¿Y la derivada de esto? Sería 12 A sub 4. Bueno, 4 por 3 A sub 4 por X menos C. Muy bien. Y quedaría con potencia 1 porque le resto 1. Pero aquí no lo voy a multiplicar. Solamente 4 por 3 por 2. Ah, es cierto. El 2 del exponente. Es para que vean algo. Una cosa lindísima. Bueno, no sé si es lindo porque yo le daba a Jupa a ver cómo se los explicaba. Muy bien. Y aquí me queda K por K por K menos 1 por K menos 2 por A sub K por X menos C K menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Vean que la idea es solamente comprender. No hace falta que apunten porque igual va a ser. Es un K menos 2. El segundo paréntesis del último. Sí, es un K menos 2. Correcto. Es que se me quedó muy feo. Puedo hacerle un poquito más como 2 para cuando el screenshot. Sí, para no enredarme y ponerle como un 1. Bueno, entonces eso ¿Eso se parece a un factorial? ¿O soy yo? Exactamente. Qué bello es así. Exactamente. Eso se va pareciendo un factorial. Ok, pero vean que estoy sacando derivadas y derivadas porque así es como se demuestra el teorema. Yo no quiero que lo demuestren y que se aprendan esto. Lo que quiero es explicarles muy bien por qué tenemos esa fórmula tan rara con derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que vayan viendo eso. Ahora sí, entonces, en la siguiente diapositiva viene la tercera derivada. Ok, quiero que vean, voy a pasar y quiero que vean que ahí viene la tercera derivada. Entonces, la tercera derivada fue lo que ya hicimos y queda así de largo. 3 por 2 por A sub 3, 4 por 3 por 2 por A sub 4. Ahora sí, chiquillos, ¿cómo quedaría la cuarta derivada? Ya con esta terminamos porque la idea es que saquemos la idea feliz de todo esto. la cuarta derivada, ojo, significa que voy a volver a derivar todo esto, pero si yo lo derivo sería N por N menos 1 por N menos 2 por N menos 3 por X menos E N menos 4 y si yo la desarrollo o derivo esto que está aquí y le calculo la cuarta derivada, vean que eso se cancela, se vuelve a ser 0, pero el primer término va a ser 4 por 3 por 2 por 1 por el A sub 4, es decir, solamente sobrevive el que sigue. Entonces, si yo la desarrollo me va a quedar eso, 4 por 3 por 2 por A sub 4, 5 por 4 por 3 por 2 por A sub 5, 6 por 5 por 4 por 3, bueno, toda esa cosa que están viendo ahí. Entonces, lo que yo quiero que se den cuenta es que la cuarta derivada y por eso lo marco en color rojo, me permite que siempre al inicio quede esto, 4 por 3 por 2 por A sub 4 más un montón de cosas. Si yo calculara la quinta derivada, entonces, ¿cuáles van a ser los primeros términos? Van a ser 5 por 4 por 3 por 2 por el A sub 5 más y un montón de términos. Todos me van siguiendo hasta ahí. Si sacara la sexta derivada, ¿quién va a ser entonces? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por A sub 6 más un montón de términos. Si van viendo la idea, chiquillos. No sé si me siguen. Vayan preguntando para que no se queden con la duda. Ahora sí, si me van siguiendo, igual, ahí me escriben con toda tranquilidad, entonces, viene la parte más importante. Yo puedo cambiar la letra X por cualquier valor. El teorema dice que cambie la letra X por C, por el centro de la serie de potencias. Entonces, Rayman dice, bueno, esa es la caída, esa es la derivada. Pero si Rayman cambia la letra X por C, vean lo que pasa si Rayman hace esto en la primera. Uy, ¿qué pasa si Rayman cambia toda la letra C en la función normal? ¿Qué va a suceder? Cero. Sí, las voy a tomar como cortante y se las elimina. Ah, se murieron todas. Entonces, vean que FDC me da el A sub 0 vamos a ver qué pasa en la primera derivada. Llega Rayman y dice, ay, qué lindo, voy a cambiar todas las letras X por C. Uy, ¿qué pasa ahora? Queda solo en la sub 1. Ajá, exactamente. O sea, en cada enésima derivada solo queda en la sub n. Exactamente, eso es lo que quiero que vayan dándose cuenta. Muy bien. Segunda derivada, ¿qué pasa? Uy, tum, tum, tum. Ah, no, esta que está aquí. Entonces, observen que todo esto se hace cero y entonces queda que la segunda derivada en C va a ser ¿quién? 2 por A sub 2. O sea, no, más bien sería la n por A sub n. Vamos a ver. Al tener la enésima derivada. Ok, bueno, pero préstenle atención a eso, ¿verdad? F de C dio la sub cero, F prima de C dio la sub uno, F segunda de C dio 2 por A sub 2. Vamos con la otra. Rayman llega a llegar a la tercera derivada y cambia todas las letras por C. Tum, tum, tum. Se hizo cero, se hizo cero y se hizo cero. Entonces, ¿qué pasó con la tercera derivada en C? ¿Cuánto está dando? 3 por 2 por A sub 3. Más bien sería factorial de n por A sub n. Muy bien, muy bien. Ya. Como la fui ajustando. Exactamente, usted lo acaba de decir, estamos controlando a través de la derivada de la descomposición de la serie. Primero decíamos que era A sub n, luego decíamos que era n A sub n, y al final es factorial de n por A sub n. Exactamente, entonces, vean lo que pasa en la cuarta derivada para los demás que vayan viendo la situación. En la cuarta derivada yo llego y cambio todas las letras por C, pero esto va a suceder que todo esto se haga cero. Entonces, observen que en la cuarta derivada evaluada en C me está quedando cuatro por tres por dos por A sub cuatro. Muy bien, entonces, es lo que están ustedes, esto que estamos haciendo es para que se den cuenta que entonces para la fórmula general si yo llego y derivo cabezas técnicamente lo que va a suceder es que me va a quedar, de hecho, a lo mejor se los escribo, si yo llego y derivo cabezas me va a quedar al final, en realidad, sin ver todo este desarrollo, lo que me va a quedar es K por K menos uno por K menos dos por dos por uno por A sub K, pero esto es el K factorial, por lo tanto, F de K de C resulta y sucede que representa K factorial por A sub K y como este K factorial en realidad está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir. Entonces, resulta y sucede que esto que estamos haciendo es para poder encontrar la fórmula de los A sub K, porque eso es lo que decía el teorema, el teorema dice, mira, usted puede tener una función, pero usted no conoce los A sub N, estamos muy tristes porque no sabemos quiénes son, pero con lo que acabo de explicarles, hemos descubierto, uno dice, ah, ya descubrí que estos bichos, si fueran A sub K, en realidad, los A sub K, ¿quiénes son? son la K-sima derivada en C dividido entre K factorial y esta fórmula y esto que acabamos de hacer un poco rápido, porque mentira, que nos dilatamos en eso, fue lo que hizo Taylor a través de la historia, por eso se llaman series de Taylor, porque él dijo, ah, con que yo puedo derivar, suponer varias cosas y me doy cuenta de que resulta y sucede que la serie de potencias donde los coeficientes tienen esta estructura, resulta y sucede que me permiten modelar un polinomio de grado infinito alrededor de una función que yo no conozca, que fue lo que les enseñé al inicio, esa es la fórmula y es por el motivo por el cual en esta explicación tenemos este peso o tenemos este fondo, no sé si me entendieron la idea, chiquillos, o quedaron así como, insisto, eso es nada más para explicar de dónde vienen, para que no se sienta así como a la fuerza, ¿verdad? no tienen que probarlo, no tienen que acordarse de esto, yo quiero que lo vean como algo natural, es un intento mío porque ustedes entiendan qué es lo que está pasando, como que ya estamos descubriendo, estamos volviendo a la historia de la matemática donde Taylor trataba de hacer este tipo de inspección, ¿verdad? entonces para que ustedes más o menos sepan qué pasó. Profe, ¿qué concepto natural más raro tiene usted? ¿Concepto qué? De natural más raro tiene usted. ¿Por qué? Bueno, pero la sumatoria trabaja con números naturales. que lo viéramos como natural. Ah, como natural. Natural porque usábamos números naturales, tal vez. Lo único que hay ahí, ¿verdad? Sí, sí, perdón, tienes razón, es muy extraño, yo se lo reconozco, es muy extraño, ya uno como trabaja en esto, pues lo ve natural, tienes razón, no lo mismo natural suyo que yo lo que veo. Bueno, entonces dígámosle que es algo como curioso para hacerlo más pertinente. Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, chiquillos, para que ustedes más o menos se enfoquen en lo que les va a interesar. Bueno, esto fue lo que ya yo expliqué. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente trabajar con la serie o con la fórmula, es decir, vamos a acordarnos y aprendernos, eso sí es importante, vamos a aprendernos que eso que se acabó de marcar, eso que le acabamos de marcar se le conoce como serie de Taylor de F centrada en X igual C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que les marqué se le conoce como serie de Taylor de F centrada en X igual C. Tiene ese nombre, ¿verdad? Como cuando me llaman mi mamá a mí me dice Rayman, ya que se haga cuña chacón, venga para acá. Entonces, de ahí, técnicamente tengo que irme corriendo porque me llaman. Entonces, ese es el nombre de esa estructura, de ese objeto matemático, serie de Taylor de F centrada en X igual C. ¿Cómo sé que es de Taylor? ¿Cómo sé que no es una serie de potencias cualquiera? ¿Verdad? ¿Cómo sé que es un Pokémon Chibi? Porque técnicamente tiene eso, las derivadas de la función que me den y ese N factorial ahí abajo. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de distinguirlo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una serie normal, común y corriente. Es un Pikachu normal, pero esta que está aquí ya ahora sí es el de Taylor. Tiene nombre y apellido. ¿Estamos de acuerdo? Entre todas es la renombrada. O sea, entre todos los Pikachu es el Pikachu Dash, podría decirse. Exactamente. Entonces, la misma idea. Esa es la importante. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? O sea, ya para ir al grano porque ya yo más o menos me metí un poco con la parte teórica. Entonces, lo que vamos a recordar chiquillos y chiquillas es que técnicamente para poder encontrar la serie de Taylor de una función para poder encontrar una función en términos de un polinomio infinito por decirlo de esta manera, lo que tenemos que tener presentes es que la función tiene que ser infinitamente derivable en C, que ya lo habíamos dicho y por lo tanto ocupamos calcular sus derivadas. Por ejemplo, vean que aquí el desarrollo es F de C, F' de C, F' de C entre 2 factorial y vean que aquí van apareciendo los X menos C. Vean que decimos que es X menos C porque es la estructura de la serie de potencias, pero usualmente el desarrollo puede cambiarse o el centro se puede cambiar. Una de las cosas interesantes y solamente para que sepan, si yo llego y cambio la C por 0 resulta y sucede que la serie me va a quedar de esta manera, me va a quedar exactamente lo mismo, la derivada enésima me va a quedar en N factorial, pero aquí ya me queda X menos 0 a la N. Y si lo simplifico me va a quedar exactamente F de N de C y aquí me queda X a la N. Ya se activó el tamagoche de X a la N entre N factorial. Entonces, cuando la serie está centrada en 0 esto se le llama serie de McLeod 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 creo que era así, no me acuerdo, ven para devolverme. McLeod McLeod nada más por nombre, nada más por nombre, chiquillos, cuando la serie está centrada en C, entonces se le llama McLeod es solamente un nombre, la de Taylor es la general, pero la de McLeod es cuando el C vale 0, es solamente un nombre que pueda aparecer en el texto, lo que pasa fue que primero, si no me equivoco, McLeod fue la que encontró el caso cuando el C o el caso cuando C estaba centrado en 0 y Taylor luego propuso la idea y ya toda la teoría, bueno, toda la parte de la materia asociada con cualquier otro centro, eso es nada más una cuestión de historia y de nombres, entonces, para que le tomen en cuenta, entonces, ¿qué es lo que tienen que aprenderse ahora? La fórmula, ¿estamos de acuerdo? Arriba una fracción con la derivada evaluada en C y abajo viene el factorial, muy bien, entonces, vamos a ver cómo se hace esto en la práctica, ya para no entrar en más parte teórica, vamos a ver esta que está en el libro, ahí pueden usar el GeoGebra, lo que les enseñé al inicio de la clase para que puedan ver cómo se comporta la función de a la X, el objetivo es calcular la serie de McLeod para la función f de X igual a a la X, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en la práctica? Paso número uno, se los voy a dar por pasos para que sea muy fácil, van a calcular todas las derivadas, van a calcular todas las derivadas, calcular derivadas, derivadas de F, ¿ok? Ustedes dirán, pero son infinitas, bueno, no importa, nos queda una hora de clase, mentira, vamos a calcular las derivadas de esa función, entonces, vean cómo vamos a trabajar, ustedes llegan y dicen, bueno, escriben la función y luego calculan la derivada, ah, ok, entonces, f de X, la derivada de S a la X, la segunda derivada de S a la X, ay, qué bonito, E a la X, y sí, todas son E a la X, no hay nada que hacer, entonces, por algo se le llama exponen, bueno, el logaritmo, el logaritmo que sería la función inversa, sería, se llama el logaritmo natural por alguna razón, ¿no? Exactamente, entonces, ven, esto va a ser muy fácil por la situación de la derivada, entonces, pero es para que motivarlos, ustedes digan, ah, bueno, derivo, paso número dos, evalúan, evalúan en el centro de cada, de cada F, F prima, F segunda, F tercera, hasta la F caésima, ¿estamos de acuerdo? Van a calcular en los centros de cada una, o vamos a evaluar en el centro de cada una de la función y de sus derivadas, si la serie es de McClourin, ¿cuál es el centro entonces, chiquillos, chiquillos? Cero. Cero, muy bien, entonces, para nosotros, por solo el nombre, se vale cero, en otros ejemplos, les van a decir el centro, estamos de acuerdo, pero aquí, por el nombre, ustedes dicen, ah, es McClourin, entonces, se vale cero, entonces, ¿qué hacen? Calculan F de cero, pero F de cero, ese a la cero, y da uno, calculan F prima de cero, ah, pero esto es ese a la cero, y da uno, calculan la segunda derivada en cero, ese a la cero, y da uno, y por lo tanto, la c décima derivada igualada en cero, ese a la cero, y da uno, entonces, no hay ningún problema, todos los resultados nos dieron uno, ¿ok? Entonces, paso uno, paso dos, listo, eso siempre es lo que van a hacer, digamos que todo lo que hemos hablado, esa es la parte que en realidad les va a interesar más, seguir estos pasos. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? No, bueno, aparte no, pero, aquí estamos, ajá, habría que ver un ejemplo no tan bonito, Ahorita vemos un ejemplo de ese tipo, esto es para motivarlos, para que ustedes digan, ah, ya entendí que hay que hacer, ¿verdad? Porque si no vamos a calcular, lo que quita más el tiempo es calcular las derivadas, eso, encontrar la fórmula general para las derivadas, y a veces no hay una fórmula general para esas bandidas, pero en este curso, la mayoría sí van a tener una idea, ¿ok? bien, entonces para que lo, lo, lo vean en ese sentido, muy bien, no sé si puedo pasar, chiquillos, dudas, preguntas, para ir al paso tres, entonces, paso uno, paso dos, vamos a pasar de página, y vamos a buscar el paso tres, muy bien, paso número tres, el paso número tres, es recordar la fórmula, la fórmula de Taylor, o de Maclaurin, vamos a ponerse aquí, siempre Taylor, o Maclaurin, Maclaurin, entonces, ni modo, aquí lo que hay que hacer, es recordar la formulilla, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente, f de x, nuestra función es e a la x, el teorema 26, dice que e a la x, va a ser igual, a la serie, desde n igual cero, hasta infinito, de la enésima derivada, evaluada en el centro, como es de Maclaurin, el centro va a ser cero, entre n factorial, y aquí vendría, x a la n, vean que es x menos e, en realidad a la n, pero como esto vale cero, solamente va a quedar, x a la n, entonces, el paso tres, es recordar la fórmula, y establecer esta igualdad, me doy la función, y hago esta igualdad, e a la x, va a ser igual, a esta serie, ok, entonces, ¿qué me va a quedar? me va a quedar, la serie, desde n igual cero, hasta infinito, y aquí, voy a colocar, el n factorial, aquí voy a colocar, el x a la n, y en este cuadrado, voy a colocar, la fórmula general, o los resultados, que me está dando, la enésima derivada en cero, chiquillos, ¿cuántos están, cuánto estaban dando, todos los resultados, en la enésima derivada en cero? ¿Nguno se acuerda? Recordemos, vamos para acá, ¿cuánto dio, la función en cero? 1, en la primera derivada, 1, la segunda derivada, 1, en la cadésima derivada, 1, ¿cuánto daría entonces, en general, en la enésima derivada, el resultado? 1, entonces, eso quiere decir, que aquí, yo voy a cambiarlo, por un 1, porque todos los resultados, me están dando 1, entonces, quiere decir, que esto es, la serie, desde n igual cero, hasta infinito, de x a la n, entre n factorial, entonces, vean, qué interesante, hemos descubierto, que e a la x, se puede escribir, como esto, como x a la n, entre n factorial, como una serie, de todos los polinomios, de esa forma, es decir, es decir, es decir, e a la x, ¿quién es? es, vamos a desarrollarlo, cambio la x, cambio la n por cero, sería, es lo mismo, x a la cero, entre cero factorial, x a la 1, entre 1 factorial, x a la 2, entre 2 factorial, x a la 3, entre 3 factorial, puntos suspensivos, es decir, quiere decir, que a la x, es lo mismo, que 1, más x sobre 1, o 1, más x, más x a la 2, sobre 2 factorial, más x a la 3, sobre 3 factorial, más x a la 4, sobre 4 factorial, y así sucesivamente, entonces, quiere decir, que si yo escribo ese polinomio al infinito, al final, resulta y sucede, que es, en esencia, la exponencial que conocemos, ¿ok? Es lo que sabemos, y eso es lo que nos dice, Taylor, el teorema que vimos, o McLeod, ¿verdad? Pero no importa el nombre, sino que centrado en cero. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? Son siempre esos tres pasos, bueno, me falta un paso más, pero digámosle que en esencia, son esos tres pasos, lo que hay que hacer en la práctica, o sea, lo que tienen que hacer ustedes, es paso 1, paso 2, paso 3, se los repito, por si los están apuntando, paso 1, cálculo de las derivadas de f, paso 2, evalúo en el centro, cambié la x por cero, y el último paso, sustituí, esto que está en amarillo, que ya se los voy a pintar, esto que está en amarillo, lo estoy cambiando, por este 1, porque ya yo sé, que todos los resultados, me dan 1, ¿ok? Entonces, para que lo tomen ahí, el paso, número 4, es encontrar, el intervalo, de convergencia, entonces, mi objetivo, aquí, va a ser encontrar, ese intervalo de convergencia, porque vean que yo no conozco el dominio, yo lo único que sé, hasta ahora, chicos y chicas, es que, e a la x, se puede escribir de esa manera, pero, pero, ¿qué valores de x son los que funcionan? Entonces, esto es retroceder a lo que ya vimos, la clase pasada del jueves, buscar el intervalo de convergencia, que tenía una serie de pasos, pero, vamos a utilizar el teorema, el paso 4, lo vamos a ver como aquel teorema, con el que iniciamos el día de hoy, para recordar el intervalo de convergencia, ¿cuál era el teorema? Bueno, el teorema era el método 2, que r era el límite, y habían dos formas, voy a usar, como hay un factorial, voy a utilizar esta fórmula, podemos encontrar el radio, de convergencia como el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, entre a sub n más 1, eso fue lo que vimos el día de hoy, bueno, bueno, ¿quién sería para nosotros? sería x a la n, entre n factorial, esto, le va a quedar un valor absoluto, ah no, perdón, en esta fórmula no ocupo el valor absoluto, sería, 1 entre n factorial, por, y aquí tendríamos, n más 1 factorial, entre 1, me estaría quedando, límite cuando n tiende a infinito, de 1 entre n factorial, por n, n por n, ay perdón, por n más 1, por n factorial, los n factorial se cancelan, y me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1, pero resulta y sucede, que esto nos da infinito, por lo tanto, el intervalo de convergencia, por lo tanto, el intervalo de convergencia, es infinito, o es todos los números reales, porque el radio es infinito, convergencia, intervalo de convergencia, es r, entonces, esto es interesante, porque quiere decir, que el dominio, de esta función, o quiere decir, que esta función, que es una serie de potencias, al final de cuentas, nos dice que, el dominio va a ser, todos los reales, entonces, yo tengo una función, que va de r en r, y que al final, ya yo sé que, a pesar, de que la función, sea, e a la x, ya sabemos, que a la x, con este dominio, se puede ver como la serie, desde n igual cero, hasta infinito, de x a la n, entre n factorial, y listo, esos son los, ahora sí, son cuatro pasos, para poder entender, cómo se escribe una función, como serie de potencias, muy bien, todo bien hasta aquí, chiquillos, esos son los ejercicios, usuales, que van a tener, o se van a encontrar, hay que estudiar los extremos, pero como el intervalo, nos dio infinito, el radio, nos dio infinito, entonces, aquí no hay que estudiar extremos, y se puede derivar, o se puede integrar, y literalmente, tenemos ese resultado, de hecho, aquí pueden hacer un ejercicio, no lo voy a hacer acá, si ustedes derivan, y a la x, les tiene que dar a la x, y a la x, entonces, si derivan esa serie de potencias, les tiene que dar la misma estructura, esa serie, la derivada de x a la n, les tiene que dar la misma estructura, y la integran, le tiene que dar la misma estructura, hay que hacer unos ajustes, con el contador, pero, fuera de eso, técnicamente, van a darse cuenta, que queda igual, muy bien, ¿Cuál es el contador? Ah, el contador es n igual cero, ves que empieza en cero, ah, ese es el contador, perdón, el límite, el límite inferior, gracias, no, con gusto, muy bien, dudas, preguntas, hasta acá, ahorita hacemos orso, chiquillos, vamos a hacer orso, no se asusten, pero, este, si tienen alguna duda, consulta, me avisa, muy bien, ok, entonces, bueno, ahí, vamos a hacer otro, otro ejemplo, y vamos a ver, antes de hacer ese ejemplo, un comentario, yo lo que quiero que vean, es que, así gráficamente, estas son capturas, de las que hice, y les enseñé al inicio, de cómo se ve la serie, la serie, que acabamos de mostrar, está centrada en cero, ven que aquí tenemos el cero, tenemos el cero, tenemos el cero, eso que les marco, en color rojo, aquí está el cero, este archivo está en el geógebra, y como les decía, lo pueden visualizar, y observen que aquí, conforme yo aumento, el grado del polinomio, bueno, aquí, tengo otros valores, observen que aquí, se va desarrollando la serie, todo esto que ven acá, es el polinomio de Taylor, no es la serie, porque es finito, de aquí llega hasta 13, la serie tiene que tener, más puntos suspensivos, entonces, observen que ahí, en color verde, es la función, y en color azul, es la aproximación, que vamos haciendo, mientras que aquí, tengo un polinomio grado 1, vean que aquí, tengo un polinomio grado 2, vean que aquí, tengo un polinomio grado 9, vean que es casi, que se parece, pero vean que aquí, pero vean que aquí ya, se nota la diferencia, entonces, quiero que vayan viendo eso, conforme yo aumento, el grado del polinomio, entonces, me voy, voy, voy minimizando, los errores de aproximación, y vean que, el error, es exacto, el error, es nulo, en el centro, nada más en cero, vean que siempre hay un error, un pequeñitísimo, pero, se va aproximando muy bien, entonces, esto es lo que hace, la serie de McLeod, en este caso, porque está centrada en cero, y yo me voy aproximando, ahí a la x, bueno, ok, entonces, esto por un lado, en el libro, en el libro, traten de leerse el libro, porque hay muchos cálculos, que hacer, y es muy cansadillo, pero en el libro, este, de, hay se me olvidó, de Jeffrey Barrantes, y de Natalia, viene, como se demuestra, que seno de x, es, esa serie de potencias, haciendo todos los cálculos, y, también en el libro, de Jeffrey, en los libros que les paseo, que están en la comunidad, también se demuestra, como logaritmo natural de x, se puede escribir de esa manera, pero vean que aquí, el intervalo va, de cero a dos, lo que quería, era no desarrollar las series, pero, sin recordar algo importante, una cosa, que les va a funcionar mucho, y que vamos a aprender a utilizar, vean que aquí, yo tengo seno de x, chiquillos, ¿cómo encontrarían la serie de coseno? Bueno, coseno es una, en realidad es una traslación de seno, ajá, en, creo que eran, sí, es una traslación de pi medios, creo que es un desfase de pi medios, creo que es eso, ajá, pero, una de las cosas que podemos hacer, y quiero que aprendan, es que, ustedes dicen, bueno, ya tengo la serie de seno, esa la hacen en el libro, les recomiendo que lo lean, porque el trabajo es muy largo, y esa no es la idea, de lo que vamos a hacer todavía, entonces, traten de verlo, y quiero que se den cuenta, que seno de x es eso, pero, yo podría derivar seno, y cuál es la derivada de seno, chiquillos, seno, entonces, ¿qué pasa si yo derivo aquí? si yo derivo aquí, significa que yo podría derivar acá, como lo hicimos al inicio, entonces, con solo tener la serie de seno, ya yo puedo derivar a ambos lados, porque vean que, puedo utilizar todo el intervalo de convergencia, entonces, si yo derivo seno, me da coseno, entonces, significa que esto implicaría, que yo puedo derivar la serie de potencias, y ya les dije, que yo, cuando derivo una serie, yo no derivo esto, lo que derivo nada más es, ¿quién? el x a la 2n más 1, nada más me encargo de derivar, lo que tenga la letra x, y chiquillos, ¿cuál es la derivada de x a la 2n más 1? vean que esto, esto no se toca, nada más se deriva, lo que tiene la letra x, bueno, vamos a hacerlo por allá, resulta que sucede, que la derivada de esto, va a ser, x a la 2n, ay, perdón, esto va a ser, 2n más 1, por x a la 2n, entonces, aquí me está quedando, 2n más 1, por x a la 2n, pero resulta que aquí, esto es lo mismo, que la serie, desde n igual 0, de menos 1 a la n, por 2n más 1, por x a la 2n, entre, y el 2n más 1 factorial, es lo mismo, que 2n más 1, por 2n factorial, y los 2n más 1, se van a cancelar, por lo tanto, me va a quedar, las series, desde n igual 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, de x a la 2n, entre 2n factorial, y esta que está aquí, ya es la serie de coseno, y van, que interesante, mientras que la serie de seno, es de la forma, 2n más 1, entre 2n más 1 factorial, la de coseno, es 2n, 2n factorial, usa pares, mientras que esto utiliza pares, o sea, coseno es una, y no me acuerdo, que coseno era una función par, mientras que seno es una función impar, ¿está bien, es un lado con eso? Sí, claro, porque vean que tiene la potencia, x a la 2n, van a salir positivos, cualquier sustitución, entonces, eso viene a probar, por ejemplo, eso que dice Carlos, de la paridad y la imparidad de una función, aquí se comprueba a nivel de las series, ¿por qué? porque las potencias de su desarrollo, son pares, y aquí las potencias son imparidades, entonces, vean que, yo puedo derivar una serie, para poder encontrar, este, otra función que no conozco, por ejemplo, la realidad de seno medio coseno, y aquí por ejemplo, sin necesidad de pasar, por todos los pasos que vimos, encontramos, cuál es la serie de coseno, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe, ese sería nada más un ejemplo, ¿no haría falta apuntarlo? No, no, es nada más para que lo tengan ahí presente, sí, digamos, esta parte es como para que revisen los apuntes, y vean los ejemplos desarrollados, en el libro de esto y de esto, es que es muy largo, entonces, para hacer otro, este, que no esté centrado en cero, es que estas están centradas en cero, bueno, esta no, pero esta es más concho, entonces, para hacer otro más, más pertinente, muy bien, entonces, bueno, cualquier cosa, revisen el libro, y desencuentra que yo puedo derivar o integrar, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta con ustedes, para que, este, encuentren la idea de lo que estamos haciendo al día de hoy, entonces, vamos a repasar, para trabajar esto, paso número uno, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos? Para encontrar una serie de tailors, vamos a recordar los tres pasos principales, ¿qué hacemos en el primer paso? ¿Quién se quiere aventurar? Obtener las derivadas. Ajá, muy bien, entonces, obtener las derivadas, entonces, paso número uno, vamos a ponerle aquí, derivadas, encontrar una fórmula general, para las derivadas, vamos a ver, paso número uno, tengo que f de x, tengo que f de x, es uno entre x, saco la primera derivada, ¿cuál es la derivada de uno entre x, chiquillos? ¿Cuál es la derivada? De uno sobre x al cuadrado. Ajá, muy bien, excelente. Ahora, la segunda derivada, ¿cuál va a ser? Ahí la pueden hacer, en el cuaderno, la pueden, si quieren usar un software, lo pueden usar, no hay ningún problema, la idea es, encontrarle como una fórmula, a la cadécima derivada, eso va a ser siempre, el paso número uno, ya no es tan fácil, como el de a la x, ¿ah? Ese sería, dos sobre x al cubo. Ajá, excelente, tres puntos más, jajajaja, no sé quién fue ese, pero no importa, jajajaja, ok, segunda derivada, muy bien, tercera derivada, ¿cuál sería, chiquillos? Vamos a ver, si le encuentran, el patroncito a esto, 6 entre x a la 4, ajá, 6 entre x a la 4, pero no ponga 6, nuestro 6, va a ser un 2 por 3, entre x a la 4, y creo, ahí no faltó el menos, el menos, sí, ajá, muy bien, es alternada, muy bien, al derivarse, está haciendo alternada, muy bien, cuarta derivada, vamos a ver, ¿cuál sería la fórmula? 2 por 3, por 4, entre x a la 5, x a la 5, muy bien, y la última, quinta derivada, ¿cuál sería la quinta derivada? 1 entre x, menos 1 entre x al cuadrado, 2 entre x a la 3, menos 2 por 3, entre x a la 4, 2 por 3 por 4, entre x a la 5, y la quinta derivada, ¿cuál es la sospecha, chiquillos? Menos 2 por 3, por 4, por 5, ajá, entre x a la 6, a la 6, excelente, excelente, muy bien, entonces, la pregunta es, ¿cuál será la fórmula, de la késima derivada? ¿cuál creen, cuál es la sospecha? ¿cuál será una fórmula? Oye, un menos 1 a la, menos 1 a la n, ajá, hay un menos 1 a la algo, pongámosle k, a la n, a la k, estamos en k, sí, a la k, por factorial de, factorial de k, ajá, k factorial, k factorial, y aquí sería un x a la k, a la k más 1, a la k más 1, funcionará, vamos a ver, si cambio la k por 0, da positivo, y k, y 0 factorial es 1, sí, sí funciona, este, si cambio la k por 2, sería, por 1, menos 1 a la 1, ajá, y da la primera derivada, y tendríamos x al lado, sí, perfecto, esta fórmula, haciendo algunas sustituciones, es la que nos interesa, excelente, esto es lo que más cuesta, en realidad, chiquillos, porque técnicamente, es como encontrarle, como un patrón, un patrón, un dueño, a las, a las bandidas derivadas, ok, y no todas las funciones, se portan tan bien, ahora sí, paso número 2, ya derivé, tengo una fórmula general, ¿qué voy a hacer ahora? de acuerdo a lo que hemos trabajado, bueno, yo les doy la pista aquí, sustituir, sustituir por el centro, sustituir por el centro, en este caso, ¿cuál es el centro, chiquillos? alrededor de quién, hay que hacerlo, de 1, de 1, muy bien, entonces en este caso, la c o el centro, va a ser 1, ¿verdad? ahí ponen x igual 1, es la misma idea, entonces vamos a ver, qué sucede, dice que f de 1, es 1, f prima de 1, va a ser menos 1, f segunda derivada de 1, va a ser exactamente 2, tercera derivada de 1, dice que va a ser menos 2 por 3, vamos con la cuarta derivada, cuarta derivada en 1, sustituyo, me queda 2 por 3 por 4, quinta derivada en 1, va a ser menos 2 por 3 por 4 por 5, en realidad no hay que sustituirlo, por todos los valores, lo que nos interesa es entender, qué va a pasar entonces, en la cadécima derivada, cambiada por 1, o en la anésima, es una cuarta, y nos va a quedar en este sentido, menos 1 a la k, por k factorial, entre 1 elevado a la k más 1, pero el 1 a la k más 1, no aporta información relevante, lo podemos quitar, entonces ya sabemos, que la cadécima derivada en 1, es menos 1 a la k, por k factorial, esto es lo que nos interesa, conocer la fórmula general, para la cadécima derivada, todo bien hasta aquí chiquillos, paso 1, paso 2, y ahora sí, si alguien está copiando, me indica, ahora si no me devuelvo, muy bien, entonces, vamos para el paso número 3, muy bien, ¿qué hay que hacer en el paso 3? recordar la fórmula, la fórmula, ¿qué dice? el teorema dice, que 1 entre x, va a ser igual, a la serie, desde n igual a 0, a infinito, de la enésima derivada, igualada en el centro, nuestro centro ahorita es 1, aquí tendríamos que poner n factorial, aquí tendríamos que colocar, x menos 1, porque el centro es 1, a la n, eso es lo que dice la fórmula, entonces, para nosotros nos va a quedar, desde n igual a 0, hasta infinito, y esta fórmula, es la misma que tenemos, antes, era con k, es lo mismo, menos 1 a la k, por k factorial, si esta fórmula, hubiera sido con n, es lo mismo, en realidad, lo que cambia son las letras, menos 1 a la n, por n factorial, entonces, me devuelvo por acá, y ya yo sé que esto es, menos 1 a la n, por n factorial, entre n factorial, por x menos 1, a la n, recuerden que, al igual que el ejemplo pasado, lo que pinto en amarillo, es del paso 3, y se cambia, por lo que está en amarillo, el paso 3, es exactamente, la misma idea, vean que aquí, se van a cancelar, los factoriales, y me va a quedar, la serie, desde n igual 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, por x menos 1, a la n, y por lo que está en amarillo, y por lo que está en amarillo, es decir, hemos demostrado, chicos y chicas, que 1 entre x, es lo mismo que tener, la serie, desde n igual 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, por x menos 1 a la n, y ustedes dirán, pero, ¿qué estamos ganando con esto? Bueno, resulta y sucede, que Taylor nos dice, que 1 entre x, una división, la podemos transformar, como esta suma, de términos infinitos, de polinomios, y es decir, esto en general, lo que estamos viendo, es que es, menos 1 a la 0, eso no es lo mismo que decir, esto equivale a decir, que 1 entre x, es lo mismo que, x menos 1, menos, x menos 1 al cuadrado, más x menos 1 a la 3, menos, puntos suspensivos, al infinito, eso es lo que estamos logrando, a la hora de, hacer el desarrollo de Taylor, ahí lo pueden hacer, en el geógrafo, para que vean, cómo se ve, pero, técnicamente, uno entre cualquier cosa, se puede ver, como esta suma al infinito, ahora, muy importante, para qué valores, el intervalo y convergencia, entonces, paso número 4, intervalo de convergencia, entonces, tenemos que encontrar, el intervalo de convergencia, podemos usar cualquier método, podemos utilizar, vamos a ver, qué nos sirve ahí, y no, sencillamente, el más fácil, utilizamos el criterio, de la raíz enésima, recordamos, que la fórmula, de la raíz enésima, dice, que 1 entre r, es el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima, de a sub n, ok, creo que era así, verdad chiquillos, bueno, ahí ustedes, me harán la observación, entonces, quiere decir, que 1 entre r, es el límite, ah bueno, aquí lo puedo calcular, de un solo, esto va a ser, el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima, del valor absoluto, de la sub n, el a sub n, el a sub n, aquí es, solamente, el menos 1 a la n, nada más, entonces, aquí tendríamos, menos 1 a la n, pero ya, y técnicamente, todo eso se cancela, y solamente me queda, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1, porque, el n con el n, se van, y el valor absoluto, de menos 1, va a ser 1, entonces, solamente queda el límite, cuando n tiende a infinito, de 1, y bueno, al final, entonces, esto me da 1, entonces, por lo tanto, por lo tanto, 1 entre r, vale 1, y esto quiere decir, que el radio, si hacemos el despeje, vale 1, por lo tanto, cuál es el intervalo, de convergencia, el intervalo, de convergencia, va a ser, el centro, estaba en 1, se acuerdan, lo vimos en la clase pasada, en la semana pasada, el centro es 1, el radio es 1, retrocedo, una unidad, para atrás, y retrocedo, o avanzo, una unidad hacia adelante, entonces, quiere decir, que tenemos el 0 y el 2, por lo tanto, el intervalo de convergencia, está dado por 0 y 2, no sabemos, qué pasa en los extremos, pero ese va a ser ejercicio, para ustedes, estudiar los extremos, ya ese sería, como un paso 5, que aquí se sucede, ok, entonces, paso 5, paso número 5, estudiar los extremos, voy a ponérselos, de ejercicio, ejercicio, y eso no hay problema, porque ya lo hemos visto, nada más que, para no alargar, lo que nos interesaba, el día de hoy, ok, chicos y chicas, dudas hasta acá, si me entendieron, los 5 pasos, que hay que hacer, bueno, en este caso, hay 5, 5, 5, se me asustan, sí, pero, en ningún, en ningún ejemplo, en alguna excepción, se hace, por ejemplo, se invierte en algún paso, o algo así, o, no, no, en realidad, es así, súper mecánico, digamos, es súper mecánico, lo que estás viendo, por dicho, es una ventaja, porque, todo lo que explicamos de fondo, ante el inicio, se ve muy complicado, pero aquí es siempre lo mismo, exactamente, es muy, muy mecánico, aquí lo más difícil, es, yo, yo, para mí, lo más difícil, es el paso 1, encontrarle una fórmula, generar las derivadas, como que, uno que tenga esa corazón, nada de verde, si hay un menos 1, la K, que aparece el factorial, me explico, eso es como, en realidad, es lo más complicado, pero, vea que la misma, usted encuentra la fórmula, el paso 1, al sacar las derivadas, y ya usted, lo demás es casi que mecánico, digamos, es lo que yo veo así, por mi experiencia, ok, gracias, si no, con gusto, traten de hacer las prácticas, sobre esto, porque vean que es lo mismo, exactamente lo mismo, no hice el paso 5, por cuestiones de tiempo, es nada más, sí, porque, digamos, le quiero profundizar más, en qué es lo que estamos haciendo, más allá de ver lo mecánico, porque ahorita lo hicimos, sino como entender, qué es esto que hacemos, muy bien, este, para que ustedes, más o menos, se vayan el día de hoy, con la idea, esto que está aquí, es el desarrollo de Taylor, hice capturas de pantalla, de, este, la función que acabamos de ver, de 1 entre X más, porque yo puse 1 entre X más 1, perdón, chiquillos, ay, es que no puse la correcta, bueno, bueno, esta que está aquí, era la de 1 entre X más 1, alrededor, alrededor, de X igual a 1, es igual que la anterior, nada más que está centrada en 1, pero bueno, fue que había cambiado el ejercicio, no importa, lo que quiero que vean con Taylor, es que estoy centrado en 1, y aquí, tengo un polinomio de grado 1, aquí estoy centrado en 1, y tengo un polinomio de grado 3, aquí estoy, sigo centrado en 1, y tengo un polinomio de grado 9, y aquí estoy centrado en 1, y tengo un polinomio de grado 19, quiero que vayan viendo, que en este caso, en este caso, el intervalo de convergencia es más pequeñito, no es infinito, porque aquí tenemos una asíntota, entonces, claro está que en expresiones, como 1 entre X, o 1 entre X más 1, el intervalo de convergencia, es diferente, verdad, o sea, la convergencia absoluta, va a estar de 0 a 2, bueno, aquí es de menos 1 a 3, si más no me equivoco, creo que es de menos 1 a 3, bueno, la cosa es que, este, el intervalo de convergencia es más pequeñito, porque tenemos una asíntota, y las asíntotas, nos hacen, este, caer, en el pecado, de que la función, o los polinomios que vaya construyendo, ya no aproximan mejor, a valores más largos, o alejados del centro, pero bueno, es una cuestión que visualmente, es mejor que ustedes se den cuenta, de la situación, y que la pueden comprobar, con el archivo de GeoGebra, ok, en dudas hasta acá, alguna pregunta, de estas imágenes chiquillos, insisto, no les puse GeoGebra, porque se pegó, pero ahí les pasé el link, para que ustedes sustituyan, y tengan una prueba fidedigna, de que si mueven el deslizador, que marquen circulitos, se construye el polinomio, y pueden ver los primeros términos, bueno, esto que ven aquí, son más ejemplos, desarrollados de funciones, préstenle atención a esto, aquí por ejemplo, tengo el de uno entre X, vean que aquí se provoque, los extremos no funcionan, pero observen, este montón de ejemplos, de desarrollos, que es bueno, aprenderse algunos, y algunos otros que no, recomendaciones, para efectos del curso, apréndanse en E a la X, y apréndanse en, seno y coseno, ok, van a ser muy útiles, entonces, E a la X, seno de X, y coseno de X, van a aparecer por todos lados, porque son las expresiones, exponenciales y trigonométricas, pero, para que lo tengan presente, entonces, vean que ahí, vienen muchos desarrollos, todo eso se pueden probar, los pueden hacer de ejercicio, es más, ya viene la respuesta, pero prestenle atención, por el uso, que le vamos a aplicar, una de las cosas interesantes, sobre esto, es que a partir de estas series, ya puedo adivinar, otras series, entonces, por ejemplo, si yo tuviera que encontrar, E a la 2X, sencillamente, agarro la serie, desde N igual 0, hasta infinito, y, ya yo sé que es X a la N, entre N factorial, pero, Rayman, aquí tenía una X, si Rayman cambia esto, por una 2X, aquí se podría cambiar, por un 2X, y técnicamente, ya tengo, la serie, vean que es como una composición, entonces, podría cambiar, por cualquier función, y obtendría un desarrollo, asociado, entonces, eso va a ser muy interesante, porque hay ejemplos, donde les piden construir, alguna que otra cosa, otra de las cosas, que podemos hacer, pero ya va a cambiar la situación, yo puedo multiplicar aquí, por una X adelante, entonces, podría multiplicar aquí, por una X adelante, entonces, el desarrollo, de Taylor, para X, por E a la 2X, en realidad, es multiplicar por una X, ambos lados, y lo que vamos a tener, y lo que vamos a tener es, 2 a la N, por X a la N más 1, entre N factorial, para hacer las operaciones, de suma, y potencia, entonces, vean que, podría construir, nuevas funciones, derivando, construyendo, sumando, multiplicando, haciendo todo este tipo, de operaciones, si conocemos, algunas series bases, sobre todo las de R, las que tienen, intervalo de convergencia en R, porque ahí, si podemos hacer, todo lo que queramos, sin estudiar los extremos, por eso les digo, que se las puedan aprender, porque son fáciles de, o serían fáciles de, de trabajar, no sé si tienen dudas, con esto que les estoy diciendo, chiquillos, así como contadito, bueno, ya para terminar la clase de hoy, vamos a hacer algo interesante, ¿se puede aproximar pi, con esta serie? a mí me dan esta serie, y la pregunta es, ¿se puede aproximar pi, con esta serie? resulta que esta serie, la geométrica, recordamos, 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 que, este, la serie geométrica, tiene una fórmula, ¿se acuerdan? la serie, desde n igual 0, hasta infinito de R a la n, ¿a qué converge, chiquillos? la geométrica, no vean esto, imagínense la geométrica, ¿a qué converge esto? ¿alguno se acuerda? si R era menor que 1, ¿qué me daba aquí? 1 sobre 1 menos R, profe, 1 menos 1 sobre R, y si yo llego, y cambio la R, por una letra X, observen que tenemos, una serie de potencias, ¿verdad? que sabemos que converge, si X es menor que 1, todo bien hasta ahí, ¿verdad? lo único que hice, fue cambiar la X por una R, y es la fórmula, que tenemos acá, ahora si observen, voy a cambiar, voy a cambiar, la X, por, menos X, si Raymond cambia la X, por menos X, resulta y sucede, que aquí le va a quedar, menos X a la n, pero aquí me va a quedar, uno más X, ¿todos vieron lo que hice? la X, la cambié por menos X, pero como aquí tengo, menos X, menos con menos, queda más X, ¿todo bien hasta ahí? Observen que el intervalo, de convergencia no va a cambiar, porque si cambio la X, por menos X, valor absoluto de menos X, sigue siendo X, y X sigue siendo menor que 1, entonces el intervalo, de convergencia, no cambia, ok, ahora vamos a cambiar, vamos a cambiar, la X, de la última sustitución, por X al cuadrado, entonces llega Rayman acá, y aquí, cambió la X, por un X al cuadrado, pero entonces aquí me queda, uno más X al cuadrado, y el intervalo tampoco cambia, porque X al cuadrado, sigue siendo menor que 1, es decir, cualquier número entre 0 y 1, este, al cuadrado, sigue siendo un número, que está entre 0 y 1, entonces no hay ningún problema, ustedes lo pueden comprobar, un medio al cuadrado, es un cuarto, sigue siendo menor que 1, un 16 al cuadrado, sigue siendo menor que 1, entonces, cualquier número al cuadrado, no pasa nada, sigue siendo menor que 1, entonces el intervalo de convergencia, no cambia, entonces, eso sí, aquí tengo que arreglar la serie, me va a quedar, menos 1 a la N, por X a la 2N, y ya sabemos, que nos da este resultado, donde X, es menor que 1, por la explicación que hicimos antes, todo bien hasta ahí chiquillos, dudas, preguntas, estoy haciendo cosas malévolas, estoy agarrando la geométrica, cambié primero la X, por un menos X, y luego cambié la X, por un X al cuadrado, y ahora sí, vean lo que voy a hacer, voy a hacer una cosa tremenda, bueno, tremenda no, yo puedo integrar a ambos lados, voy a cambiar, desde 0, hasta X, pero recordamos, que si yo integro, ay, aquí yo puse infinito, es un 0, que si yo integro, aquí voy a colocar una letra T, te da la 2N de T, chiquillos, y cuál es la integral de 1, entre 1 más X al cuadrado, pero Fede, tengo una pregunta, sí, dime, porque cambia, porque al principio cambiamos la X, por menos X, ah, este, es que ese es el detalle, estoy haciendo, una idea, quiero que ustedes vean, que puedo encontrar una serie, que para oxigen a pi, puede ser un ejercicio, puede ser parte, de lo que se encuentre, entonces, yo puedo hacer sustituciones, por cualquier valor, que sea, o que esté menor, que sea menor que 1, en valor absoluto, estoy haciendo como una idea feliz ahí, estoy cambiando esa X, por un menos X, pero puedo haberlo cambiado por un 8, bueno, un 8 no, porque no es menor que 1, pero voy a cambiar por un número X, que es siempre menor que 1, nada más como para jugar, con los resultados de la serie, está bien, nada más que estamos como traveseando la serie, ah, no, no, tranquila, no se asusten, muy bien chiquillos, ¿cuál es la integral de 1, de 1 entre 1, más T al cuadrado? ¿Cuál es la integral de 1? Ajá, ¿cuál es la integral de 1, entre 1, más X? Arcotangente, arcotangente, excelente, arcotangente, entonces, a este lado, me va a quedar arcotangente, de X, ya evaluado, ¿verdad? Haciendo todos los cálculos, y aquí, lo único que se integra, es el T a la 2N, entonces, ¿cuál es la integral del T a la 2N, chiquillos? ¿Cuál es la integral de X a la 2N? Por decirlo así. T a la 2N más 1, sobre 2N más 1. Ajá, muy bien, entonces, al otro lado, vamos a hacer eso, aquí voy a hacer algo, y voy a explicarles algo de fondo, cuando yo integro, ahora los extremos, sí se van a contener, ¿estamos de acuerdo? Hagan la prueba, pero ahora, este, se podría usar el 1, cuando yo integro, el 1 ya se puede utilizar, antes no se podía utilizar, pero les queda esa prueba de ejercicio, por tiempito, entonces, me está quedando, ay, ya terminé, bueno, hagámoslo aquí, porque quería que termináramos esto, entonces, si yo integro, me queda, desde N igual a 0, hasta infinito, de menos 1 a la N, por X a la 2N más 1, entre 2N más 1, y al otro lado, me queda, arco tangente de X, entonces, quiero que vean, que integrando a ambos lados, obtuve el arco tangente, y al otro lado, me quedó, X a la 2N más 1, entre 2N más 1, ese es el arco tangente de X, y ustedes dirán, ven, pensando, o empezando con la geométrica, llegué al arco tangente, si yo llego y cambio la X por 1, resulta y sucede, que me queda, la serie, desde N igual a 0, hasta infinito, vean que aquí ya se puede usar el 1, hay que probarlo como ejercicio, para que quede en el video, entonces, me está quedando, que menos 1 a la X, N por 1, a la 2N más 1, entre 2N más 1, es el arco tangente de 1, pero chiquillos, ¿quién es el arco tangente de 1? ¿Quién es el arco tangente de 1? Y cuartos era, profe. Y cuartos, y yo podría pasar este 4 a multiplicar, y tengo una serie que aproxima a pi, entonces, 4 veces, la serie, desde N igual a 0, hasta infinito, de menos 1 a la N, entre 2N más 1, me aproxima a pi, y ya tengo una serie que aproxima a pi, partiendo de la geométrica, ¿quién es esta serie? esto es 4 veces por, vean que esto es, menos 1, más, si la desarrollo, si cambio por 1, sería, ah no, sería 1 más, menos 1, 2 por 1, 2, más 1 tercio, más 1 quinto, menos 1 séptimo, más, esta suma al infinito, me da pi, eso es lo que quería que vieran el día de hoy, que es uno de los ejercicios que se puede encontrar ahí en el libro, entonces, yo puedo aproximar pi con una serie, ya yo sé que esa suma de fracciones, 1 menos 1 tercio alternada, de impares, de recíprocos impares, por 4, me va a dar el valor de pi, entonces, vean que interesante, y ahí podemos hacer más cosas, que el jueves vamos a ver si nos da chance, en esta cosa, bueno ahí chiquillos, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, hoy los dejé re locos, que fecao, pero bueno, este, traten de repasar este tema, no es difícil como tal, pero si traten de, para aplicar el 1, 2, 3, 4, que tiene las series de Taylor, o de Maclaurin, para que lo practiquen ahí en casi, ahí igual estoy en consulta, o me pueden preguntar, los que me consultan saben que yo soy casi que instantáneo, ahí respondiendo, muy bien chiquillos, entonces, este, se me cuidan, bonita, que pasen bonito día, y este, practiquen, practiquen esta parte bastante, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Sí. profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Está muy bien, chao. Gracias, igualmente, chao. 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 Chao.